Creo que eso es lo primero, es decir, recuperar la figura de una persona muy destacada por su vida política y por su vida social a lo largo de toda su vida. Es una trayectoria que creemos que nos honra como universitario y como misionero la posibilidad de recuperar el libro este y volver a editarlo. Y también decíamos que tiene una vigencia muy actual, nos habla de democracia, de soberanía, de derechos humanos, de justicia social, bueno, de todo lo que pensamos todos que debería ser una sociedad funcionando para todos y donde todos tengan iguales oportunidades y posibilidades de tener una vida y un trabajo digno. Sí, sí, absolutamente. Y además me parece interesante referenciarlo en todo momento con la historia de López Forastier. López Forastier arranca con la primera constitución de misiones allá por el gobierno peronista de los años 53, 54 y es uno de los fundadores, de los escribidores de la constitución provincial cuando se estaba pasando de ser territorio nacional a provincia y desde ahí tiene una vida política permanente, fue diputado provincial, fiscal de Estado, estuvo en el Superior Tribunal de Justicia, estuvo preso cuando salió, creó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, digamos, tiene una presencia y una trayectoria enorme y desde ahí me parece fundamental recuperar su pensamiento y su historia.